Los paneles solares empiezan a ganar terreno sobre las terrazas de los edificios que se construyen en la Villa 31, que se alimentarán de energía limpia. Aquí reubicarán a las familias que se mudan por la nueva traza de la autopista Ilia. Bueno, estamos instalando paneles solares en todos los techos de las viviendas. Estos paneles van a dar energía eléctrica a todos los núcleos comunes de los edificios. A los núcleos comunes van a ser alimentados por energía de la red. Los paneles solares no almacenan energía eléctrica, sino que los inyectan directamente a todos los núcleos comunes del edificio. A su vez van a servir para calentar el agua de termotanques solares. 110 familias vivirán en estos 5 módulos habitacionales, que tendrán departamentos de 2, 3 y 4 ambientes. Tiene el objetivo de ser más amigable con el medio ambiente. Para eso se trabajó con una estructura independiente de hormigón y todo un envolvente eficiente de steel frame y doble vidriado hermético. Además, todos los departamentos cuentan con ventilación cruzada. Van a beneficiar a 110 personas que se van a ver afectadas por la traza de la nueva autopista Ilia, que va a estar a mis espaldas. Hoy a la izquierda es donde vamos a reasentar a los primeros habitantes. La construcción se realiza en un predio que pertenecía al Belgrano Cargas, donde se realizaban operaciones ferroviarias, terrenos del Estado Nacional que pasarán a manos de la ciudad. La obra tendrá un costo de 300 millones de pesos. Bueno, el plan de sector incluye la construcción de un centro de formación profesional, que arranca la obra en diciembre de este año, y un centro de primera infancia, que arranca también la obra en diciembre. Ambos equipamientos van a estar terminados para inicios de 2019 y se trabajan en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y con el Ministerio de Educación del Gobierno de la ciudad. A través de mesas de participación ciudadana, los vecinos, alcanzados por el proyecto y representantes del gobierno, acordaron la relocalización. Las primeras viviendas se entregarán en noviembre. Cuando la obra esté terminada, comenzamos a entregar las viviendas. Venimos trabajando hace mucho con los vecinos en varias reuniones sucesivas, charlando, comentando, empezando todo el proceso de lo que es una mudanza. Y sí, por supuesto, la verdad es que lo que estamos haciendo es para regularizar la tenencia, para regularizar lo que es el suelo, otorgar créditos con el Instituto de la Vivienda de Buenos Aires a largo plazo para que los vecinos puedan formalizarse y pagar y tener el derecho a una vivienda digna y también la responsabilidad de poder pagarla.